Hola, buenos días, buenos días, ya solo media hora para decir buenas tardes, que tal a todos los que se vayan conectando Yo aquí estoy con un poquito de frío porque sí amaneció fresco aquí en Cobán Creo que no se compara al frío como lo tenía allá en Suiza, eso sí, pero sí se siente el frío ustedes Y aquí más que todo aquí adentro donde yo estoy, creo que no pega mucho el sol y entonces sí me da bastante frío porque me ven con la chumpa A veces me molesta mucho mi papá porque me dice, pero si allá hay calor, aquí es donde hay más frío, yo digo, no, pero sí siento frío Saludos a Maribel Jiménez, un fuerte saludo Maribel, saludos a Alfredo también, a Guelo Pérez, que todos conectados también, gracias, saludos Cuéntenme de dónde me saludan, de dónde me están viendo Pues aquí yo sí ya, yo pienso que ahorita a mediodía ya se va a poner calientito porque sí, sí, sí la había pasado ahí con mucho frío Y incluso me puse muy fanda y yo dije, no, tan exagerada, serio, pero sí, sí se sentía Saludos acá en Julio, a Pablo también que está ahí, saludos, gracias Ahí sí que si me ayudan también a compartir la traducción, se los agradezco bastante Pues estamos aquí otra vez para mostrarles algunos estilos que tengo aquí en la tienda Y para que ustedes puedan ver un poquito el producto Siempre recuerden que me pueden escribir en el Messenger o también al número de Whatsapp Que ya pronto se me va ayudando a agregarlo ahí a la página, ya lo voy a agregar Gelo, qué linda eres, bonitos labios, gracias, un fuerte saludo, Gelo, gracias por estarme viendo A MinTC también, gracias por estar conectado Cuéntenme de dónde me están saludando Hola Jaime Navarro, hola A Iraida Méndez también, saludos, Iraida, gracias Pues ya pronto voy a agregar, a finalizar, hoy sí voy a agregar el Whatsapp a la página Para que ustedes se puedan comunicar directamente al número O también me pueden escribir ahí al Messenger de Cano Canche Y así ustedes se pueden comunicar conmigo porque me hicieron los nuevos pedidos También les voy a mostrar las otras carteras que nos quedan Ya se vendió una, que era la verdecita Nos quedan dos carteras, si no estoy mal Y una por las tarjeteras Saludos a Juan, saludos Juan A Néstor, también gracias por estar ahí Pero sí, ahí vamos, poco a poco Hola, dice a Leti Saludos Leti, gracias por estarme viendo A Matute, Donald también, qué hermosa, gracias Donald Pues bueno, la verdad que ha estado bonito, interesante el día de ayer en la tarde No sé si ustedes pudieron ver a Alexa Y me gustó bastante cómo cantó Y terminó muy bonito el día de ayer La verdad que me gustó el apoyo que recibió Estaba viendo que muchas de ustedes le siguen ahora la página Y qué bueno, qué bueno que encontramos ese apoyo entre nosotros Y sí, muy, 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 espero que le vaya bien Y lo mejor para ella también Pues ahorita les voy a mostrar algunos cortes Aquí viene Osmar, ayuda, vamos a saludarlo Aquí viene Hola, decir Hola Les vamos a mostrar algunos cortes para que ustedes puedan ver Saludos desde Virginia, gracias Elizabeth de López Entonces, miren qué hermosos cortes tenemos Son muy bonitos y diferentes tonos Esto tiene sus franjas azules Que por lo cual se combina muy bonito con algún huipil azul que se tenga, ¿verdad? Muy bonito Y es de puro hilo río Entonces ustedes pueden preguntar Esos son nuevos estilos Aquí estoy diciendo los nuevos estilos Muy bonitos Y los colores que se están viniendo Son los de moda Porque son los que se están utilizando bastante en ahora Pues en este tiempo Yo creo que aquí también ella ya nos tenía listos algunos trajes Ahorita los vamos a mostrar Hola Moisés Un saludo también a Ros A Marticito también Gracias por estar ahí Estos son colores que están disponibles ahorita Para que ustedes puedan hacer captura Tal vez entre un momento les voy a subir unas fotos Para que ustedes puedan tener pues las fotos también ahí Miren este verde, qué bonito Este es un verde que sale con sus mariposas Precioso, me encanta, muy bonito Recuerden que también si ustedes desean Podemos hacer el plisado O si no lo quieren sin plisado también Pueden hacer ahorita tener la captura Es decir, lo quiero pintado o no Este es otro color muy bonito Tiene franjas lilas Y este que es con Bueno, este sí es como más amarillo Como más tonos amarillos Gracias a Araceli Herrera por estar ahí A Noel Benítez también Muchas gracias Noel Este es un tono filete Con su mariposa también Ahorita vamos a mostrar también los que tenemos acá Aquí ya les tenía listos unos trajes Vamos a mostrar Vamos a ver Ahí son unas combinaciones para que ustedes puedan ver Este me gusta bastante Tiene su inventado Tiene pescadito No sé si lo observan bien Muy bonito Y lo vamos a combinar con un tejido De girasol Muy bonito también Es extra fino Y se va Hoy sí me causó risa Dijeron Está llorando Y dije que está llora mi bebé Mi bebé está llorando Ahí está Muy bonito Miren Se pueden hacer combinaciones muy bonitas De los cortes típicos con los tejidos que tenemos aquí en tienda Muy lindo este corte Y si ustedes desean hacerlo con fajita Pues se los podemos mandar así Si no también se los podemos plizar ¿Algún otro traje que tienes en vista? Este es en tono verde Muy bonito Es el famoso corte de gotitas Ustedes de verdad Este es el de gotitas Con labores Precioso Saludos a Claudia Velázquez A José García A Ortiz también Gracias Esmeralda Muy bonito Miren Con su tejido verde Se ve precioso Muy bonito Para todas las que a ustedes les gusta el verde Este es otro color muy bonito De nuevo ingreso que tenemos Y tenemos también ya plizados Para las personas que ya quieran Hay también ya plizados También contamos con los plizaditos Vamos a ver que otro color hay aquí Saludos a Héctor Escalante También a Judy Che Gracias por estar conectada Hay también un tono rojo Muy bonito y elegante El color rojo Es fuerte Este que estamos viendo Es bien encendido Para las personas que les gustan los colores encendidos Y no muy opacos Pues este está fuerte el rojito Y el huipil tejido Que vamos a mostrar También es de una tonalidad fuerte Saludos a Janet Pérez A Che Yopacay También a Maya Alfaro También gracias por estar ahí Este es en tono rojito Muy bonito El de Hilo Río Es extra fino Y se ve muy elegante Si a ustedes les gusta Recuerden que pueden hacer captura de pantalla Al traje que les guste más Y les hacemos llegar hasta la puerta de su casa Al traje que ustedes desean Pues lograr una ocasión especial O algo así Con mucho gusto Saludos a Lucas Y a Henry También que están conectados Muy lindo Así que Los combinaste muy bien Recuerden que estamos ubicados Aquí en la zona 4 de Cobán Nos encuentran Aquí en la bajada De donde está ahora Chinachope Y somos el localito Que está arriba De la tienda de Canal Live Y aquí nos van a encontrar Aquí voy a estar yo Y con mucho gusto Aquí los esperamos También por si nos desea Visitar Henry Y de caballero no ven Nada Nada Solo productos de mujeres Nada Nada Solo para Para la novia La esposa La mamá La tía Las primas Ahí está Entonces no hay excusa gente Saludos a Eloy A Gloria Gómez también Un fuerte saludo a Gloria Pues les voy a dar un poquito Ahorita les mostré Algunos Algunos que no Están todavía Frizados Recuerden que si ustedes desean Los podemos Frizar Los podemos Frizar Entonces seguí guardando Yo estoy aquí Mostrándolas Mientras tú vas Ahí Doblándolos Saludos a Yubi López A Holly López También Ah desde Los Ángeles Muy bien Henry Fuerte saludos Para ti Gracias por Estar Sigue una transmisión Saludos a Saludos a Joel López A Gloria También bendiciones Hermosa amiga Bendiciones para ti Espero que estés muy bien Pues estos son algunos colores Que tenemos disponibles Y aquí hay otros Que también no están Frizados Por si ustedes desean Podemos también Aquí hay más tonalidades Solo ustedes tienen que preguntar Que corte les gustaría Para que nosotros les mostrábamos Con los trajes Típicos Ya tenemos también Más nuevos ingresos De algunos Bifiles Y recuerden que si Les gustó alguna carterita Que vieron el día de viernes Me pueden todavía informar Porque todavía tenemos disponibles ¿Cuántos nos quedan? Dos creo yo Porque la verde se vendió Entonces ya solo nos quedan Dos carteritas Saludos hasta Florida Bendiciones Yubi López Gracias por estar ahí También a Holly Bendiciones lindas Saludos desde Los Ángeles California Gracias Holly Un fuerte abrazo Gracias por estar me viendo Anita Gómez Aguilar Aguilar Buenos días Ah y ahorita me trajeron Unas telas Pues también tenemos Aquí algunas telitas Por las personas que deseen Hacer sus Sus buitiles O combinaciones Tenemos ya Diferentes tonalidades Para que ustedes puedan Combinarlos con los trajes Que ustedes deseen Siempre nos pueden hacer Llegar cuál es el que más les gusta Algún color en especial Que tengan Y también tenemos Ya bordados Y con Tenemos bordados Y no bordados Para las personas Que hay mujeres Que no nos gusta Tener mucho bordado O su solo cuello O sin nada Pues también tenemos Así Entonces eso Nos pueden decir Cuál les gusta más Saludos a Manolo Casto Anita Gómez Hola Hollypiles De chiques ¿Tienes? No Creo que no tengo No tengo Anita Voy a revisar bien Y si no Voy a ver en la tienda de abajo Y yo te estimo Saludos a Ana Osorio Es tan hermosa Esos cortes Ya les compré a mi mamá Y muy bonitos Que bueno La verdad que aquí te esperamos Gracias por tu compra Hola Caracanche Saludos desde Tonalapa Chiapas, México Pura Costeña Te saludan Saludos hasta allá México Gracias por estar también Viéndome Tan linda Yo aquí mira Con una gran chompa Y tú me dices allá Del calor Hola Yoli Pérez ¿Cómo estás? Hola Marian Qué gusto ver su transmisión Señor Alexis A veces no me da tiempo De verte Ay no tengas pena Yoli Pero gracias por estar también ahí En la transmisión Y saludándome Hoy sí Hoy sí te dio tiempo De saludarme Saludos a Flor y González También A Marvin Hola Marian Un gusto de verte Saludos desde ayer Sí, saludos Marvin Miren que me gusta bastante Tengo personas que me dicen Canacanche Y personas que me saludan Por mi nombre de Marian O sea que hay unos que me conocen Muchos de ustedes Creo que me conocen Desde conocí a las transmisiones Con Canal Live Y entonces hay unos Que ya saben mi nombre Saludos Gracias Saludos a Hugo también Hola Canacanche Me alegra que estés ya en Cobán Transmitiendo siempre Les escribo por el message Pero no lo ven Ay lo siento Hugo Cuando estaba en Suiza Te escribí por el message Y no me contestaste Ese era el mensaje Te apoyo Muchas gracias Ahí sí Un fuerte saludo para Hugo Disculpa que a veces Los mensajes de Mel Cengiel Cuando estaba allá Bueno En primer lugar estaba en eso De recuperarme un poquito Porque tuve un bebé Que estaba ahí con mis papás Entonces a veces No me daba el tiempo En todo ese proceso Con los niños Pero Gracias Hugo Por haberme escrito Y por estar siempre Vino todavía A mis transmisiones Entonces te mando Un fuerte saludo Y pues ahí estamos Aquí siempre haciendo transmisiones Y aquí gracias Por tu apoyo Ahí me miraban Suiza Gracias Araceli Cortes de lustrina Sí tenemos de lustrina Tenemos extra finos También De pura lustrina Si quieres Te mando unas fotos Me puedes también Describir a Whatsapp Que es de 4369 8033 Con mucho gusto Araceli César López Saludos aquí Viviendo tus transmisiones De Michoacá México Saludos a San México Gracias César Por estarme viendo A Flor Y también precios De los trajes Señor Pues Varian de precios Uy si me iban a caer Las telas Pues no Varian de precios Tenemos cortes Desde 1700 Que he mostrado ahorita Algunos Como hasta de 2300 A 1400 Y luego van bajando También tenemos De otros materiales Si quieres Flor Y también te puedo Mandar el catálogo Me puedes escribir Al 4369 8033 Grecia Gracias Un fuerte saludo Por estarme viendo Ah dice Nery Ya te cuesta Si verdad Si está haciendo calor Aquí Que día Vienen a visitar A Zona Las Chiapas A comer marisco Con mariscos Pues no sé Nos estás invitando Con mucho gusto Llegamos Yo Yo con la gran chumba Y ustedes me dicen Que tienen calor Allá Que rico Saludos a José Santos González Saludos hasta Brooklyn Nueva York Que debes tener Mucho frío Por allá Saludos a Leo Cortés Gracias A Yubi Seño precio De un traje Completo Claro Vamos a ver Te vamos a mostrar Un traje completo Cuál No sé cuál te gusta Porque ayer mostré Unos Estaban Hay cortes Que estaban Los piromos Mostrafinos De 1700 Y 2300 Más el Wifi Algún color Es porción Yubi O quieres más Económicos También tenemos Alejandra González Saludos amigas De Santa Cruz Varillas Huehuete Mango Atentamente Alejandra Extra fino A ver Mostrarle Aquí quiere aquí A Araceli Un corte Extra fino Mostrarle un extra fino Ya ha plizado A Araceli Ya ha plizado Yo pienso que ha plizado Un extra fino Ya ha plizado Ahorita te vamos a mostrar Vamos a escoger el color Saludos Aquí también A Ah Y Hugo Me voy a decir Sí Hugo Claro Me puedes decir Si te dio 13 meses Y no también te sé El número Que es de 4369 8033 A Flory González Un fuerte saludo También para Flory Vendemos Alex Por mayor También Vendemos por docenas Tenemos de diferentes Precios Ya Todo lo que es Mayoreo Me lo Lo podemos escoger Por videodiamadas Si tú lo quieres Para domicilio Que es un poquito Más rápido Y tú vas escogiendo En la videodiamada Yo creo que es un método Más fácil Si no tuvieras Buena cobertura Pues con mucho gusto También te hacemos Las fotos Sí claro Dice O sea que sí Me están invitando Por allá por México Qué rico A comer mariscos Entonces Pues vamos a tomar La palabra Vamos a planear Un día Irnos por allá Para la frontera Gracias Leo Un fuerte abrazo Sí Vamos a escribir Ahorita Vamos a fijar El número En un rato Y también Quieren ver Color negro Ayer mostré Cortes negros Vamos a volver A sacar Vamos a volver A sacar Ahorita vamos A ver Les voy a mostrar Ella va a sacar Algunos Ah Araceli Quiere normal No flixado Dice Bueno Pero si no teníamos Este Mira Estaban sacando Este Que es extra fino Este era extra fino Este está A 2300 Es un corte Extra fino Saludos Desde New Jersey Bendiciones Bendiciones Para ti Matías Rodríguez Hola Niño Travieso Él es también Un fiel seguidor Saludos Canchita Saludos Niño Travieso Que bueno Que estás conectado Ahí apoyándome Saludos A Mari Flory También Ahí está Muy bien Entonces De los que te decía Araceli Tenemos Te vamos a mostrar Algunos Esa De los que yo mostré Aquí estaban Estos Que son de nuevo ingreso Y son extra finos Incluso Los podemos combinar Con unas bonitas telas Que están ingresando Ahora No sé Si tú tengas Algún color En específico Porque si tenemos Bastantes Ahorita Tenemos Como en Rosadito Morado Con franjas Tenemos Estos Hay bastantes Colores Ella decía Que no quería Flisado Por eso Le estamos Mostrando Así Algunos Para que ella Pueda ver Que si hay Variedad de colores También hay Un amarillo Ahí que puede No sé Ese Ese está Precioso También En tono verde Y tiene sus Mariposas Araceli Te lo podemos Combinar Con una hermosa Tela Porque Bueno Eso si les quedó Mal Para las Todas las Whipiles Que son para Usar con Faja No tenemos Entonces Solo tengo Tejidos Que los tejidos A veces Un color Turquesa Turquesa Sin Planchar Ahorita te lo Busco Araceli Ahorita García Gracias Un fuerte Saludo A Erika Gómez También Que estás Con el Taz Vamos a Buscarte Aquí un Turquesa Como les decía Los Whipiles Que son para Usar con Fajita Si no Tenemos Pero si Tenemos Los tejidos Que se pueden Volver Para usar Con Faja ¿Verdad? Hay personas Que los Compran Y ya los Costuran De la forma Indicada Para usarlo Ya con La Faja Tenerse Un Turquesa Ya hay Uno Es azul Creo yo Más que Todo Mira Tenemos Este Que tiene Sus franjitas En tonos Azules Tenemos Este Que es Un Turquesa Más o Menos Mira Precioso También Es fino Tiene Bastantes Labores Es pescadito Las gotitas Tiene Estas mariposas Es muy Lindo Este Y te lo Podemos Si quieres Combinar Con Alguna Telita O Algún Tejido Araceli Y yo Creo Que Hay Otro Hay Otro Turquesa Yo Miro Otro Turquesa Por Ahí Ese Yo creo Que este También Es En Turquesa Este Es Otro Que tenemos Por acá Saludos A Che Domi A Noemi Domínguez A Mayra Caal A Lucy DG José Morales También Gracias Pues Algunos Estos Son Algunos Turquesas Que te Podemos Ofrecer Muy Bonitos Y En tonos Azules Voy A Buscarte Vamos A ver Ahorita Si tengo Otros Acá Ella No Quiere Plisado Entonces Vamos A ver Si Encontramos Porque Plisado Si Yo Recuerdo Que hay Unos Bien Fuertes Porque Ya De ahí Solo Este No es Turquesa Este Es Con Magento Ya Solo Serían Esos Colores Que te Ofrezco En Turquesa Serían Estos Este En tono Azul Este Turquesa Y Este Estos Dos Venían Ahorita Acá Ahorita Eso Estaba Bien Ahorita Si le Encontraba Otro Más Pero Si Esos Son Los Que Me Han Ingresado Solo Sin Visado Saludos A José Morales A Rebelde Rivera A Oneli Gómez También A Sandoval Hola Saludos Una Pregunta ¿Se puede Usar Con Fajas? Si Se pueden Usar Con Fajas Los Cortes Que No Están Fijados Se pueden Usar Con Fajas Son De 8 Varas Y Los Tejidos También Se pueden Usar Con Fajas También Se pueden Usar Con Fajas Entonces Si Solo Si Te Gusto Uno Y Si No Me Puedes Escribir También En En Messenger O Pues Bueno Voy a Empezar A ordenar Otro Un poquito Aquí A seguir Trabajando Y Vamos A ver Poco A poco Voy a ir Comer Un poquito Más Para que Vaya Vivo Aquí Surciendo Poco A poco Con Mucha Femios De que Todo Va a Salir Bien Entonces Ahí Voy Rosa Un fuerte Saludo Para ti Gracias A todos Ustedes Y Ahí Nos Estamos Viendo Vivo 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 Vivo